Las cargas filtrantes mecánicas son el principal elemento para captar las partículas que se encuentran en suspensión en el agua del acuario. También pueden albergar nuestras indispensables colonias de microorganismos. Normalmente se utilizan esponjas o Foamex. Este material de superficie porosa capta las partículas que se encuentran en suspensión en el agua de tu acuario. Es fácil de lavar y permite hacer mantenimientos rápidos y sencillos. Al recoger la suciedad del acuario y gracias a su superficie porosa es colonizada por diferentes microorganismos que nos ayudan a mantener las condiciones físico-químicas del agua en perfecto estado. Por ese motivo no es recomendable lavar este material con agua corriente. Solo necesita ser aclarada con agua de tu acuario. Sabremos que debemos reemplazarlo cuando al aclarar la esponja ésta no regresa a su posición firme y pierde elasticidad. Por lo general tenemos dos opciones en el mercado. Una estructura fina de alto mantenimiento que nos permite captar partículas muy 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 pequeñas del agua y otra con una estructura más gruesa que no requiere tanto mantenimiento. Te recomiendo usar ambas en el filtro si lo permite, pero si tuvieras que optar por una y no dispones de mucho tiempo para la limpieza de tu acuario esta es la solución. Puedes comprar las esponjas sueltas del modelo concreto de tu filtro o si eres algo humanitas puedes recortarla al tamaño que desees. Como ya os he comentado existe este magnífico producto, un gel con la carga biológica para aplicar sobre las esponjas después de una limpieza o si has reemplazado la esponja. Aporta todos los microorganismos necesarios para la filtración de tu biotopo. También podremos usar lana sintética o perlón. Esta es más de usar y tirar, incluso algo más económica, pero exige mayor mantenimiento porque se obstruye con facilidad. Nos permite sacar suciedad de forma rápida del acuario, pero recuerda no la dejes más de 15 días en tu filtro porque se satura con mucha facilidad. Como ya sabéis, todos estos materiales filtrantes los encontrarás en nuestras tiendas Quivoco y en Quivoco.com